Acción en el corto plazo, pero foco en el largo plazo. Sí, según una investigación reciente que he estado leyendo, en las 2.500 compañías más importantes del planeta hay un 15% de directivos que tienden a cambiar de puesto de trabajo durante el primer año. Eso significa, eso significa que uno de cada siete, presta mucha atención a lo que te voy a decir, que uno de cada siete cambia cada 12 meses, cada 12 meses. Eso es un tiempo relativamente corto, bastante corto, y es más, ese estudio analiza que el tiempo medio de permanencia en un puesto de trabajo de un directivo a esos niveles es de tres años. Eso se traduce, como para los entrenadores de fútbol, en tener muy poquito tiempo para demostrar resultados, y si no, largarse de dónde está, ¿no? Tú me dirás, bueno, esto está asociado a los directivos. Sí, es cierto, pero te estoy hablando de esto porque, si lo piensas, no es muy diferente a lo que puede ser cualquier ámbito de tu vida. Cada vez vivimos en un mundo que nos exige resultados más rápidamente. De hecho, incluso a nivel profesional te darás cuenta que a tu alrededor que la persona cambian con más rapidez de puesto de trabajo. Está calculado que una persona que inicia a día de hoy a reiniciar una carrera profesional, una carrera laboral, realizará o tendrá alrededor de unos 15 cambios profesionales a lo largo de su vida. Eso significa disponer de muy poquito tiempo para demostrar resultados. Y esto significa también, o puede llevarnos también, a actuar con muchísima prisa, a desviarnos de lo que puede ser nuestro objetivo, nuestro propósito a más largo plazo y dispersarnos en lo presente, ¿bien? Y claro, todo esto al final puede desviarnos de dónde nosotros queremos ir. Si quieres paliar esos efectos, tienes que mantener una visión a largo plazo, pese a tener que actuar en el corto plazo, ¿por qué? Porque los acontecimientos te piden demostrar resultados a corto plazo. Pero bueno, puedes mejorar y paliar esos efectos y mejorar esta actitud haciéndote la siguiente pregunta, una pregunta muy poderosa. ¿De qué manera esto que voy a hacer ahora me acerca o me aleja más de mi objetivo a más largo plazo? Si te haces esta pregunta y te das una respuesta, permitirás o te darás la oportunidad también de valorar hasta qué punto aquello que vas a hacer es algo que está alineado realmente a tu propósito, con tu propósito, o simplemente es fruto de una reacción instantánea a algo que haya ocurrido y que te está desviando de tu real propósito.